Argentina avanza. Vivienda, casa propia en San Juan. El presidente Alberto Fernández entregó en la provincia 837 viviendas adamnificados por el terremoto de 2021. Además, anunció la construcción de otras 663. El gobierno nacional ya otorgó más de 63.000 casas en todo el país. Deportes, Juegos Evita para Adultos en San Luis. Comenzó una nueva edición de los Juegos Evita para Adultos en la provincia de San Luis. Más de 1.500 personas mayores de 60 años de todas las provincias del país compiten hasta el 11 de noviembre. Los ejes son deportes y cultura. Salud, campaña nacional de vacunación infantil. Hasta el 13 de noviembre continúa la campaña de vacunación contra la rubiola, sarampión, paperas y poliomielitis. Las dosis se aplican a chicos y chicas de 13 meses a 4 años gratis sin orden médica. Argentina avanza.